el caso 3 dice lo siguiente si la integral de esa función racional p entre q lo puedes expresar de esta forma con una expresión q que depende de x a la n por x a la n menos 1 y un polinomio de esta forma x a la n más donde ya puede ser 0 cuando tú puedes lograr esa fracción expresar de esta forma donde p y q son polinomios entonces se va a realizar la siguiente sustitución t igual a x a la n más a donde la diferencial t es igual a n por x a la n menos 1 cuando tú haces el cambio de variables vas a tener una integral de esta forma ¿de acuerdo? esta es la forma por ejemplo a ver a ver ustedes entienden un ratito ¿de acuerdo? el todo el otro el otro el otro señor Gracias. Bien, ¿me intentaron? ¿Salió? A ver. Sigo el método. Ese X a la catorce. X a la catorce. Sobre X a la cinco más tres al cuadrado. X a la cinco. Más tres al cuadrado. Y yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Para darle la forma como me está indicando. X a la cuatro. X a la diez. X a la cuatro. X a la diez. Y abajo, X a la quinta más tres, ¿no? Al cuadrado. La cinco. Más tres al cuadrado. Entonces, se está expresando. No, se está expresando. Se expresa, como le indiqué en la anterior. Como una folina de Q que depende de X a la n. Y por X a la n menos uno. Sobre. Sobre. Un P. Un P. Un P que está evaluado en X a la n. Más a. Más a. Más a. ¿Sí o no? Entonces. Acá ustedes pueden ver. Que X a la n. X a la n. Se da igual. X a la cinco. X a la cinco. Ahí está. X a la cinco menos uno. Cuatro. Es X a la cuatro. X a la cuatro. ¿Cierto? Y. El. X a la diez. Es. X a la cinco al cuadrado. ¿No? Está en función de un polinomio. En potencia de X a la n. Está en potencia de X a la cinco. Son potencias. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces. Cumple con esta condición. Entonces. Hacemos. La recomendación que nos dice. Que X. A la cinco. Cuatro. T. T es igual. X a la cinco. Más tres. Entonces. El diferencial de T. Bien. Ser igual. Cinco baja. Por X a la cuarta. Diferencial X. ¿Correcto? Ahí está. Entonces. De ahí apareció. El X a la cuarta. Apreció el X a la cuarta. Apreció el diferencial X. Entonces. Cuando yo reemplazo. En la integral. Se va a convertir. En la integral. Tengo integral. A ver. Cojo. X a la cuarta. Diferencial X. Y. El cinco. Lo divido entre cinco acá. Un quinto. Me quedaría. X a la diez. X a la diez. Es. X a la cinco. Al cuadrado. ¿Sí o no? O sea. T. Menos tres. Al cuadrado. Sería, ¿no? ¿Cierto? T menos tres al cuadrado. Ok. X a la cinco. Despejarnos. El día. T menos tres. T menos tres. Al cuadrado. Es. X a la diez. X a la cuarta. Es diferencial X por cinco. Es diferencial de T. Diferencial de T. Sobre. X a la cinco. Más tres. Es igual T. O sea. T cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces. Lo único que voy a hacer es. Desarrollar. El binomio de cuadrado. En realidad. Cuadrado primero. T cuadrado. El de T cuadrado. Sería uno. El doble producto. El doble producto del primero por segundo. Seis T. Sobre T cuadrado. Menos seis sobre T. Más. El cuadrado segundo. Nueve. Nueve. Por T a la menos dos sería, ¿no? Diferencial T. Y esto viene a ser igual. Un quinto. Que multiplica. Integra. Estos jóvenes. Integral de uno. Diferencial T. Este. Menos seis. Lo que vimos en el piano. Valorado sucede T. La integral de T a la menos dos. Es T a la menos uno. Sobre menos uno. O sea. Menos. Nueve sobre T. Todo. Más una. Constante. Como te he dicho. Nunca se olviden de. Describir la constante al final. Y tampoco. Te olviden de regresar. A la variable original. Si no quieres reemplazar el T. Por X a la quinta. Más tres. A cada uno de ellos. Por lo menos. Indicar. Decir. En donde. Viene. Ser igual. X a la quinta. Más tres. Y con eso. Ya se aseguran que. Usted ha querido reemplazar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No, profesor. ¿Se están durmiendo? ¿Qué pasa, joven? A ver. ¿Tomaron fotos? ¿Vos voy a ahorrar? ¿Puede regresar un ratito al anterior, profe? Por favor. ¿Puede regresar un rato al anterior, profe? Para regresar, para atrasar y adelantar, tendría que borrarlo. Por eso le pregunto. ¿Puedo borrarlo? Sí, sí. A ver. Entonces, voy a resucitar.